La semana pasada, la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó todo tipo de opiniones, así como teorías de lo que podría venir para el máximo tribunal constitucional del país. Pero, ¿quiénes se han pronunciado al respecto y qué puntos se han puesto sobre la mesa? Antes de pasar a esto, primero tenemos que entender qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que imparte justicia en el más alto nivel, en el constitucional, y no existe autoridad que se encuentre por encima de sus resoluciones. Además, defiende la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, mantiene el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno, así como busca solucionar asuntos de importancia para la sociedad. ¿Puede ser un contrapeso para el gobierno? Para Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esto no es posible, pues la Corte resuelve con forma de derecho y no con criterios políticos. En cierto sentido, carece de ideología y solo interpreta las leyes del legislativo, lugar donde justamente se encuentra el verdadero contrapeso. ¿Podría tener funciones de un partido de oposición? Para Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, esto no es posible, pues no es papel ni función del máximo tribunal en una democracia constitucional. Su labor radica en la autonomía y en la defensoría de los derechos humanos. ¿Qué pasará? Por lo pronto habrá que elegir a un nuevo ministro conforme a derecho, bajo un perfil imparcial, apartidista y sin dudas en su calidad jurídica. Un representante de la Corte que dé con su labor, fuerza y respalde la justicia en el país y de paso legitime la neutralidad del presidente. Una primera gran prueba, pues no olvidemos que para el 2021 vendrá el reemplazo del ministro Fernando Franco, por lo que la decisión del presente sin duda ahorrará debates, suspicacias y confabulaciones a futuro. ¿Qué viene para la Suprema Corte? Por lo pronto seguir con su labor como máximo tribunal del país en muchos temas relevantes que aún no han sido discutidos, como la extinción del dominio, la desaparición de programas de estaciones infantiles, los superdelegados y las leyes de la Guardia Nacional. Temas que son importantes para el Ejecutivo y que sin duda, al ser llevados con autonomía, le darán gran fuerza al presidente, quien podrá presumir a un gobierno que funciona correctamente. Paco, todo un debate entre la Suprema Corte y pues creo que a veces están imaginando cosas. Habrá que leer la Constitución. Mira, creo que fue muy oportuna la aclaración que hizo Diego Valadez. Diego Valadez es uno de los mejores juristas que tiene este país y además estuvo muy de acuerdo con él, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Mucha gente ve el frente o quizá el tope que tendrá el presidente de la República en caso de que quiera reelegirse, en caso de que quiera convertir a México en Venezuela, es la Corte. Y lo explicaba de forma muy correcta. O sea, la Corte lo que tiene que hacer es interpretar la ley y la Constitución. No tiene que ir en contra de ningún partido político, no tiene que ir en contra también de ninguna decisión que pueda tomar el propio Congreso. Simple y sencillamente es la interpretación lisa y llana de la ley y eso es lo que hace una Corte en cualquier país. Porque se le fueron encima al presidente, se le fueron encima al presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se le fueron encima a Diego Valadez. Porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Estás hablando de los dos mejores juristas que tiene este país, sin duda. Entonces, hay que entender que eso es lo que hace una Corte, interpretarla. Cuando llegue la elección del nuevo ministro, una vez que entre la Suprema Corte, ya se tiene que apegar a la Constitución. Punto. No hay otra cosa. No se puede hacer nada más. Y hay que recordarlo también, hay veces que las conformaciones de las Cortes tienen que ver con la ideología política. Sí, eso ha pasado muchas veces. Pasa en los Estados Unidos. Por ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos tiene una mayoría de ministros que son del ala republicana, más que los demócratas, y se toman a veces decisiones que tienen que ver con una idea política. Pues sí, si estás hablando, por ejemplo, de la protección a la vida, si estamos hablando del aborto, tiene que ver con la conformación también de los propios ministros. Pero sobre la ley. Bien dice, una vez un juez me dijo, el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, y la ley, o bueno, la justicia, solo puede hacer lo que está escrito en la ley. Es correcto. Así es. Gracias, Quique. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.